Hola, muy buenos días, bienvenidos a Entre Nos por TV Norte en alianza con Catequil Televisión. Espero que todos estén muy bien en casa después del fin de semana largo, que estén descansados. Hoy lunes empezando la semana con toda la fuerza y las buenas vibras que nos merecemos. Bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook, ya se encuentran todos los videos de las entrevistas en YouTube. Y hoy tenemos en nuestro set a Omar Cerna y Selene Abanto, que nos vienen a hablar sobre el proyecto Yuragachi. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Felices de estar aquí con toda la gente linda de Entre Nos. Un saludo muy especial para toda la gente que ve el programa día a día. Verdaderamente estamos muy felices y emocionados de poder compartir con ustedes nuestra experiencia Yuragachi. Buenos días, Helen. Gracias por esta invitación. Más que emocionados para compartir con todos tu teleaudiencia el proyecto Yuragachi. Gracias chicos. Y cuéntenme, ¿cómo nació la idea de este proyecto? Bien, mira, este Yuragachi es una iniciativa de personas cajamarquinas que residen en el extranjero. Nicolás Puga es un muy buen amigo, un cajamarquino muy conocido, muy querido por todos nosotros, que él pudo tener la oportunidad de apreciar el trabajo de Xavier de Richmond en Estados Unidos. Entonces, él vio una muestra de su trabajo, porque había varios trabajos que Xavier ha hecho. Y bueno, él compartió esta experiencia con un amigo muy cercano, que es Tomás Flores, y otros amigos más, Ángel Pastor, entre ellos. Y es así que se forma la asociación Cuyé, que ellos son los fundadores de esta asociación, que promueve el proyecto Yuragachi, porque creyeron que este trabajo debería estar en Cajamarca por su riqueza histórica. Claro, excelente, es una ventana para Cajamarca. Y cuéntenme, ¿qué significa la palabra Yuragachi? Bueno, Yuragachi es una palabra quechua, que significa lucecita del amanecer, o estrellita Venus, la estrellita Venus que guiaba a los campesinos en el momento de salir a trabajar ya para hacer sus labores diarias. Entonces, esa palabra inspiró a los primeros promotores del proyecto, en realidad es de una obra maestra, y luego poco a poco nos hemos ido sumando más personas detrás de este concepto y lo que representaría en la obra maestra Yuragachi. Claro, bien relacionado con el proyecto, me parece perfecto. Sí, justamente por el mismo hecho de que nuestro proyecto es de luces, es que se ha tomado este nombre tan bonito que es Yuragachi, para iluminar, en este caso, pues, la fachada de la iglesia. De la iglesia, qué lindo. ¿Y quién lidera el proyecto Yuragachi? ¿Quién está en la cabeza de este proyecto? Bueno, es una asociación, como decimos, y se ha formado una directiva. Actualmente somos más de 25 asociados que todos le metemos el punche, todos cajamarquinos, residentes aquí, residentes en Lima, residentes en el extranjero, que todos ellos, pues, formamos el equipo Yuragachi. Pero la dirección está a cargo de Nicolás Puga, que le mandamos un gran cariño, un beso enorme y un abrazo para Nikito, que todos los días está siempre trabajando por el proyecto desde Estados Unidos. Y su cuerpo está en Estados Unidos, pero su mente está acá. Su alma y su mente en Cajamarca. Sí, con nosotros. Sí, con nosotros. Listo. Y cuéntenme, ¿en realidad en qué consiste el proyecto Yuragachi? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cuál es el alcance? Mira, Yuragachi, el proyecto en sí es un trabajo artístico de alto nivel, como lo mencionaba Selenita, en donde el artista Xavier Richmond, que es un artista, digamos, pues, pionero y especialista en lo que es este trabajo de arte visual, proyecta imágenes de alta resolución utilizando como lienzo la fachada de la iglesia. En este caso, la iglesia que se ha elegido es la iglesia San Francisco, que está en la Plaza de Armas, que es una de nuestras iglesias más bonitas por sus características arquitectónicas. Y durante esta proyección es que se cuenta una historia. Nosotros, es bien sabido, pues, los cajamarquinos contamos con una historia muy bonita, muy nutrida desde nuestros orígenes, desde que estábamos en la época de los cajamarcas, nuestra cultura, nuestras artes de aquellos momentos, nuestra cerámica, nuestra alimentación, pasando, pues, por la época incaica, que también tuvo cierto periodo aquí en Cajamarca, y también que vivimos uno de los sucesos más importantes en el mundo, que es la caída del imperio incaico que se da en Cajamarca. Entonces, luego pasamos a la época de la colonia, a la época de la república, y todas ellas siempre han tenido contrastes y matices con expresiones artísticas, culturales, folclóricas. Esas manifestaciones es las que al final el artista representa y reproduce de tal manera de que cuenta una historia, a manera de una proyección audiovisual de alta calidad, con unos equipos de, con una tecnología que no se encuentra en el mercado normalmente. Entonces, vamos a contar esa historia, y va a ser una bonita experiencia para todos los cajamarquinos que deseen ver esta proyección, que es totalmente gratuita, durante 10 años, se va a hacer de 3 a 4 veces por semana, y cada día dos proyecciones. Entonces, te imaginas la belleza que va a ser el poder apreciar algo así, es algo sin agua, sin igual agua, ¿no? Quiero complementar además, resaltar que las 13 provincias de Cajamarca van a verse reflejadas en esta presentación, porque vamos a llegar hasta las costumbres y la riqueza cultural de cada una de nuestras provincias. Cajamarca también incluye, por ejemplo, la cultura en Jaén, en Chota, en Cajabamba, en Hualgayoc, en Contumazá. Entonces, no sólo se trata de una visión local, sino más bien de integración regional, y es algo que nosotros consideramos muy importante, porque hay que construir identidad, no solamente como Cajamarquino provincia, sino como Cajamarquino región, que es lo que somos. Exacto, así es, todos unidos por un bien para resaltar a nuestro Cajamarca y dar trabajo a más personas. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo va a durar esta proyección? Como te comentaba, este proyecto tiene una vida de 10 años, en donde el artista nos da los derechos de transmisión después, y se van a hacer las tres reproducciones semanales, o cuatro, dos veces por día. En la noche, porque justamente por las características que se tiene, va a ser de noche. ¿El tiempo de duración de la proyección? Son 20 minutos. De 20 a 25 minutos normalmente es el formato de presentación. ¿Y cuánta es la inversión que están haciendo como asociación para este proyecto? Bien, esta inversión inicialmente ha tenido varias etapas. La primera etapa ya la pasamos, que ya se ha financiado y ya se ejecutó al 100%, que es la etapa de investigación. Sabier ha venido dos veces ya a Cajamarca a hacer un levantamiento, se ha entrevistado con historiadores, ha visitado las provincias, ha visitado muchos de los espacios arqueológicos que tenemos aquí en Cajamarca, y esa ya la cubrió. La segunda etapa en la que estamos actualmente es la presentación del pre-extreno, que esto es ahorita nomás, se va a hacer en el mes de octubre, y estamos justamente, sí, vamos a presentar, como quien dice, un tráiler, un avance de lo que va a ser el proyecto en sí, porque la idea es lo que nosotros queremos, es que con esta presentación la población se identifique, asuma que Yuragachi es del pueblo, que es de todos nosotros, y que puedan colaborar para poder lograr el proyecto final, que es el producto final. Lo que buscamos es la colaboración de todas las personas, empresas, emprendedores pequeños, medianos, grandes, instituciones públicas, instituciones privadas, y que se sienta que Yuragachi es de todos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y la etapa final, como bien te decía, es una etapa que está costando 8 millones, que incluye el trabajo artístico, la compra de los equipos, que es lo más grande, digamos, dentro de la inversión. Perdón, ahí vamos a tener que importar equipos, porque no, por el nivel de resolución y de impacto, digamos, al usuario, no existen esos productos aquí en Perú, entonces vamos a tener que importarlos. Claro, claro. Entonces, eso también es un costo adicional. Incluye esos costos justamente de traer la importación, y después también cubre los costos operativos durante esos 10 años. Entonces, el proyecto ya se ha realizado en un nivel de estudio bien alto, bastante cercano, si habrá que por ahí limar algunas cositas se harán, pero ya estamos dentro del rango de lo que es el monto final que necesitamos para llevar este proyecto. Perfecto. Y, por ejemplo, los empresarios que quieren ser parte, o las personas que quieren ser parte de este proyecto, ¿cómo pueden ayudar y qué beneficios obtienen? Bien. A ver, esta parte lo puedo responder yo. Mira, las personas, y especialmente empresarios, o las personas que tienen un pequeño negocio, pero tienen un RUC, ya, y hacen declaraciones a SUNAT, toda donación que puedan transferir al proyecto, por ejemplo, imaginemos, 5 mil soles, 10 mil soles, el empresario lo puede donar al proyecto, y nosotros, a través de una organización socia que es CD Paz Norte, entregamos un certificado de donación. Ahora, ¿por qué es importante este certificado? Este certificado, las personas jurídicas, en este caso los empresarios, declaran ese certificado en SUNAT, y SUNAT puede deducir el 100% sobre sus impuestos de este monto. Por ejemplo, mira, suponiendo de que la bodega Don Pepe, la bodega Don Pepe tiene que declarar cada año, y SUNAT le dice, bueno, tus impuestos son 10 mil soles, renta, ya, 10 mil soles de renta. Y yo le doné al proyecto 5 mil soles, entonces, al final, tiene que pagar solo 5 mil soles de impuestos. Los otros 5 mil ya no paga porque fue donación para el proyecto. Entonces, los empresarios se pueden beneficiar largamente de un aporte de este tipo. Hay un marco legal que permite de que, como medio de responsabilidad social, los empresarios puedan, además del giro de su negocio, invertir en iniciativas culturales. Nosotros estamos en capacidad de dar ese certificado de donación para que pueda beneficiarse también de manera tributaria. Eso es por un lado. Por el otro lado, nosotros también, agradecimiento, vamos a proyectar su marca. Ah, qué lindo, en la Iglesia de San Francisco. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, terminada la función, terminada los 25 minutos de proyección, ponemos la marca por 10 segundos, 15 segundos, dependiendo del monto de la donación, en la fachada. O sea, una marca, digamos, de 3 metros por 3 metros. Depende del monto de… Hemos tratado de clasificarlo para ser justos, los que donan más puedan tener un momento más y una marca más grande y los que donan menos también. Pero también las familias pueden aparecer como familia o rendir homenaje a un personaje ilustre. Mira, esta es una parte bien bonita. Estamos dando la oportunidad de que podamos honrar a cajamarquinos representativos, o sea, o que han dado una contribución muy importante cajamarca a través de sus familias. Entonces, si las familias hacen donación, podemos poner el nombre o la imagen de ese ser, de ese cajamarquino que quieren, o está o ya no está, pero que se recuerda. Entonces, imagínate poner el rostro de cajamarquinos ilustres gracias al aporte de su familia. Entonces, no es solamente la obra de arte, sino también poner en valor a los cajamarquinos ilustres, a las empresas responsables y a todo, digamos, buen cajamarquino que tenga bien invertir, más allá, digamos, de su giro de negocio para crear una identidad en Cajamarca. Por el desarrollo de nuestro Cajamarca. El desarrollo de Cajamarca. Sí, y además súmale a ello el gusto de poder aportar en un proyecto cultural, ¿no? Que casi nunca se ven inversiones de este tipo. Así que tanto las empresas, las familias, todos pueden sentirse orgullosos de ser parte de este proyecto. Así es, así es público. Si nos están viendo, por favor, ahorita vamos a pasar en pantallas el QR de Yape, de Plim, para que puedan, desde un sol cuenta para poder aportar y apoyar a nuestro desarrollo cajamarquino. Sí, mira, justamente en esa lámina, bueno, se nota la escala de donaciones en la parte superior, en donde pueden tener desde aportes familiares, aportes personales, aportes de categoría de pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Y lo que bien decía Selenita, ahí va a tener una recompensa de poder proyectar su logotipo o el nombre familiar o el nombre institucional. En la parte de al pie, para las personas naturales que desean hacer un Yape ahorita, en este momento, por ejemplo, dicen, ya voy a Yapear, pueden escanear ese QR y va a salir a nombre de Selene Abanto y pueden hacer desde un sol, como bien dice, hasta la cifra que ellos deseen aportar, porque todo eso suma. Igual tenemos el Plim en el BBVA, que está a nombre de Patricia Focón, y también de esa manera tengan la garantía de que esto va a ir una vez que nosotros tengamos siempre un ingreso, van a ir nuevamente a las cuentas del proyecto, que van a ser administradas siempre por CDPAS Norte, que es una institución que todos conocen, tiene las garantías, las credenciales, y ellos pues darán las cuentas económicas de todo lo que se va a invertir. Vale aclarar también que todas las personas que estamos involucrados en el proyecto Yuragachi estamos trabajando sin fines de lucro, o sea, no hay intención de que aquí vamos a tener una cuota de beneficio económico, etc. Todo dinero que está entrando a las cuentas corrientes de CDPAS o a los Plim o a los YAPES van íntegramente a financiar el proyecto. Y en determinado momento, cuando ya tengamos fondos para ir gestionando, se va a hacer un tema de remisión de cuentas a través de la página web de Yuragachi o también a través de CDPAS. ¿Puedo dejar en la página web de Yuragachi? Claro, claro. Es www.yuragachi.pe y allí pueden encontrar información más detallada. También estamos en Facebook como Yuragachi Cajamarca Iluminada. Por favor, búsquenos, ponganos un like para poder hacer más masivo y que esta información llegue a más cajamarquinos, tanto en Cajamarca como en el Perú y el mundo. Y te cuento que los cajamarquinos que están fuera son los más emocionados y los que tienen un sentimiento más de contribución. Y yo creo que esta obra maestra va a invitar a que muchos cajamarquinos regresen a Cajamarca. Así es, a unirse con la familia también porque yo creo que va a ser un impacto tan bueno que van a llegar los cajamarquinos que están en el extranjero, en otras ciudades, a reunirse y ver toda nuestra historia de Cajamarca, sentirnos identificados. Y cuéntenme, ¿cómo creen que va a ser el impacto en el sector turismo con el proyecto Yuragachi? A ver, sobre el sector turismo, el proyecto tiene dos grandes impactos. ¿Y ya? Uno sobre la identidad de Cajamarca, la unión, el espíritu cívico, regional, el nivel educativo también va a mejorar en términos de identidad y de cultura local, equiparando un poco a la influencia de la globalización y las redes y los TikToks y todo esto, ¿no? Y el otro gran impacto es el turismo. Según estudios que hemos hecho y proyecciones, vamos a tener tres niveles de impacto en términos a incentivar a que más turistas lleguen a Cajamarca. El primero va a ser el turismo interno. Estoy hablando de las provincias. Claro. Jaén, Chota, Bambamarca, Cajabamba, Contumazato, todas las provincias van a venir a Cajamarca por un aspecto de novedad, ¿no? Entonces, tenemos a nuestros hermanos cajamarquinos que vamos a unirnos. Y especialmente con niños, porque vamos a hacer alianzas con el sector educación y incentivar que los estudiantes dentro del marco de su plan de estudios puedan también participar de estas exposiciones. Ya, aquí tenemos un grupo. El otro grupo es el turismo nacional. Básicamente nuestros vecinos, ¿no? Así es. Es Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, por el otro lado, Amazonas, que son nuestros turistas más frecuentes en Cajamarca, permanentes, digamos, que van llegando. Y limeños. Igual, también motivados por un tema de conocer algo nuevo, porque esto va a ser la primera iniciativa a nivel Sudamérica, porque no hay otra a nivel Sudamérica de este nivel. Entonces, calculamos de que Cajamarca, con esta obra maestra, no volverá a ser la misma de noche. Así es, de hecho, definitivamente. Y el tercer gran grupo que va a regresar, que va a venir, no es que va a regresar, van a venir, son los turistas extranjeros. Claro. Nuestros cajamarquinos que van a regresar y otros turistas que también van a venir a conocer a Cajamarca y por eso es que estimamos que con una proyección de 10 años, tanto nacionales como extranjeros van a tener incentivos para venir a Cajamarca. Y es por eso que necesitamos hacer, y ya estamos trabajando en ello, en una alianza muy coordinada con el gobierno regional, con la DDC, es decir, con la Oficina Desconcentrada de Cultura y también con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Qué bueno, qué bueno que sean involucradas también las autoridades en este proyecto. Si queremos traer turistas de manera sostenida, no lo podemos hacer solos. Exacto. Siempre tiene que ser con alianza. Somos conscientes que por la envergadura y el alcance de la obra maestra, necesitamos del trabajo comprometido y permanente de nuestras autoridades, de los empresarios y qué decir de nosotros como ciudadanos. Así es. Que tenemos ahí una corresponsabilidad en poder sostener este proceso de hacer a Cajamarca atractiva y poner a Cajamarca también ante los ojos del mundo. Así es. Quería complementar lo que Selenita dice y bueno, y el impacto en el sector. Imagínate con la llegada de turistas todo el beneficio empresarial que va a haber desde el vendedor ambulante que va a vender su canchita, que va a vender sus emolientes, que va a vender sus chochos inclusive. Claro, los anticuchos en la noche. Anticuchitos. Se puede levantar el tema gastronómico de nuestra ciudad cuando se esté presentando este proyecto y ahí mismo también las cadenas de restaurantes, los operadores turísticos, los hoteles, todos ellos se van a ver beneficiados y los medios de transporte, tanto aéreo, terrestre. Entonces todo eso se va a ver beneficiado y tú sabes que cuando hay un ingreso muy grande en este sector dinamiza al resto de sectores porque las bodeguitas también van a vender, el taxista, las cómicas, absolutamente todos se benefician. La gente que vende ropa, souvenirs, los artesanos, todos ellos se van a beneficiar. Entonces verdaderamente el arrastre económico es muy positivo. Así es. Podemos dar algunos datos. Claro. Solo considerando el turista nacional, se espera que en el primer año al menos 54 mil visitantes lleguen a Cajamarca. 54 mil. Y cada uno consume más o menos 332 soles, lo cual significa más de 17 millones de soles gastados en Cajamarca y eso va a representar ingresos para todos los actores que acaba de mencionar. Claro, de verdad que es un proyecto para el desarrollo de nuestro Cajamarca y para todos porque siempre de alguna manera es una cadena y podemos beneficiarnos todos. Gracias chicos por compartir esta información sobre el proyecto Yuragachi. Me parece excelente. Invitamos a todos los empresarios y a todo el público que nos está viendo que si desea apoyar, todo cuenta. Desde un sol hasta lo que ustedes deseen donar de manera totalmente voluntaria. Y como ya nos dijo Omar, se leen de todos los beneficios que obtienen los empresarios también al apoyar este proyecto ya que es para nuestro beneficio y para el desarrollo de todo Cajamarca. Chicos, por favor repetimos nuevamente la página de Facebook, la página de Instagram y también la página web. Sí, no solo eso, también pueden anotar mi teléfono el 976-60-7562 para coordinar donaciones. Ya podemos ahí coordinar o si necesitan información adicional sobre el proyecto. Pueden también entrar en Facebook. Estamos en Yuragachi Cajamarca Iluminada. Ahí tenemos toda la información del proyecto y también tenemos una página web que es www.yuragachi.pe y allí también pueden encontrar información. Siéntanse por favor con la seguridad de que pueden contactar con cualquiera de nosotros que estamos abiertos a poder dar más detalles. y si quieren saber más pues búsquenos por estos mails. Así es. Muchas gracias chicos, gracias por todo. No se muevan, ya seguimos después de la pausa con otra entrevista.